¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien y que hoy estén listas para ponerse bien buenas. Y es que en el video del día de hoy, mis amores, les traigo un review concreto, conciso y al punto de un aparatito que, ¡ah! como me han estado preguntando por él y es nada más y nada menos que mi new body. ¿Qué es? Pues es el new face para el cuerpo. Si me siguen en Instagram sabrán que ya hace pues unas semanitas me lo mandaron, he estado jugando con él, lo he estado probando y tengo muchas cosas que contarles. Pero bueno, antes de empezar, si eres nuevo o nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video nuevo en este canal. Como ya pudiste ver, hablamos que del codo de la piel, que del cuerpo, que el maquillaje, que hacemos unos DIYs padrísimos, que tenemos story times. Así que suscríbete porque en este canal hay videos nuevos miércoles, viernes y domingos. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es el new body? Pues como estamos viendo aquí, es un dispositivo casero de microcorriente para reafirmar y tonificar el cuerpo. Se ve así, como pueden ver, me encanta porque viene pues con su maletita que es como una imitación piel padrísima y viene así. ¿Qué trae? Trae obviamente el new body con el gel, este es un gel que se deja puesto, es el gel conductor que nos va a permitir pues usar el aparato y de este lado el manual y el cargador. Ok, vamos a hablar del aparato estrella de este día que es el new body. Se ve así, como les comento, lo hizo new face y es pues el new face en lugar de para el rostro, para el cuerpo. Es muy importante que sepan que este obviamente no se utiliza para nada en la cara. La frecuencia de este es muchísimo más alta, entonces del cuello para abajo es más del pecho porque tampoco lo debes de usar cerca al corazón. Se puede utilizar. ¿Dónde se puede usar? En los brazos, en el abdomen, en los glúteos y en las piernas. Principalmente yo lo he estado utilizando en los brazos, este video no debí haber usado este, pero bueno en la demostración me van a ver los brazos, porque este dispositivo es especial para ayudar a tonificar, a recoger un poquito toda esa piel colgada que podemos tener por ahí. Vamos a ver de qué consta el aparato, aquí como podemos ver pues por aquí se conecta, después trae estas cuatro bolitas conductoras que vienen siendo pues las dos que tiene el new face para la cara y las cuatro deben de estar tocando la parte del cuerpo que quieras reafirmar. En la parte de arriba tiene su botón de encendido y tiene tres intensidades, igual que el new face facial, para tu cuerpo. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? En la parte del cuerpo que quieras pues tonificar perfectamente limpia, vamos a poner nuestro gel. Como se los mostré, este es el gel, se ve así, este se deja, este no se tiene que lavar ni mucho menos, pero no te preocupes cuando se te acabe, me hacen esta pregunta a cada rato, las que ya tienen el new face facial, pueden utilizar cualquier gel de aloe vera, cualquier gel a base de agua. Este yo lo compro en Walmart, es súper barato, es de la marca Serapil, algo así, y me sirve tanto para el cuerpo como para la cara. Y estamos viendo un close-up aquí, es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner una cantidad, pues más o menos generosa, de gel en el área. A tratar, en este caso, como yo les comento, lo he querido utilizar en los brazos porque, si bien los tengo delgados, me gusta tenerlos lo más tonificados posibles y evitar, ya saben, el brazo del salero, el brazo posolero, el brazo no sé qué. No, no, no. Porque aunque estés delgada, o sea, puedes estar súper flácida y no lo vamos a permitir. Entonces, yo me he estado enfocando, no en la parte de arriba, sino en la parte de aquí abajo, como lo estamos viendo, y ahí es donde yo trabajo los 5 minutos que dura el programa de New Body. Yo, como buena fanática de estas cosas, me lo pongo en, pues, la intensidad más alta, pero tú puedes ir graduándolo, no duele. Si de repente el gel ya se te absorbió, sobre todo cuando llegas aquí como que al codo, puedes llegar a sentir como unos toquecitos muy leves, pero simplemente te puedes volver a poner un poquito de gel y ya está. La forma en la que lo vamos a aplicar es que vamos a estar moviendo totalmente todo el tiempo el New Body en el área que vayamos a tratar. De arriba para abajo, de arriba para abajo, como lo estamos viendo aquí, y automáticamente, después de 5 minutos, esto se va a apagar. La forma en la que te recomiendan que lo uses es que lo uses 90 días, todos los días, en el área a tratar, y después dos veces a la semana como mantenimiento. Es parecido al Nu Face, que hay que usarlo un mes entero, y después, pues, dos veces a la semana o tres como tratamiento ya de mantenimiento. ¿Qué resultados he visto? Estoy segura que me lo van a preguntar. Aparte me encanta porque es súper cómodo, o sea, está súper bien diseñado, la verdad. Y estoy segura que me van a preguntar los resultados en estas tres semanas que llevo utilizándolo. Está padrísimo porque tiene el mismo efecto que el Nu Face facial, que inmediatamente después de aplicártelo, sientes el área mucho más tensa, digámoslo así, porque recordemos que en la cara, esto es gimnasia para la cara, el facial, que ya les tengo muchos videos dedicados, se los dejo por aquí arriba en la cajita de información, pero este en el brazo, que es donde yo he querido ahorita enfocarme, sí se siente como más compacto, más chiquito. Está increíble. Entonces, yo sí creo que con el uso constante, sí le tienes que dedicar el tiempo. Obviamente, si estás, pues, haciendo una inversión así, como siempre les digo, estos son inversiones de una sola vez, porque el aparato es lo importante. El gel obviamente lo acompaña, pero el aparato es de una sola vez. Pues, tienes que estarle dedicando el tiempo, pero de que se ven resultados, se ven resultados. ¿Para qué más nos puede servir? Para la celulitis. Yo la verdad tengo muy poca, o realmente casi no tengo, pero hay veces que cuando me siento de cierta manera, medio así como rara, se me hacen algunos pequeños como bultitos. Entonces, lo que yo planeo hacer para no traer también, no me da el tiempo, la verdad, del brazo y luego la pompa y luego aquí y luego allá y la cara, y que no, no me da tiempo. Pero en cuanto termine mis tres meses de los brazos, me voy a pasar al área de los glúteos para deshacer un poquito la celulitis. Ahora, si tú tienes un poquito de más grasita, no te recomiendo este. Te recomiendo este si tienes partes de la piel colgadas flácidas. Para ese tipo de problema, este. Para cuestiones de deshacer grasita, a ver, no estamos hablando de quitar 20 kilos de encima con un aparato, pero sí para deshacer ciertos gorditos, cierta grasita terca, ese es otro aparato que seguramente, muchas de ustedes ya saben cuál es, de ese les voy a hablar más adelante. Pero como ya saben, en este canal a mí me gusta darles pues todas las opciones posibles. Este es un canal de reviews, es un canal pues donde me gusta hablar de todo este tipo de cosas que amo y adoro. Entonces, si tu problema es este y por más ejercicio que haces, esta parte de aquí no quiere ceder, esto te va a ayudar porque es electricidad que sí o sí va a hacer que el músculo y la piel se vayan compactando. Es buena opción, es excelente opción. Te puede ayudar con los muslos, sobre todo la parte de en medio, es que traigo falda por eso ahorita me pego así, la parte de en medio que hay veces que es muy difícil reafirmar, creo que es una parte excelente donde puedes utilizarlo. El estómago también, esa pancita que las que ya tuvimos hijos, o sea, cómo nos ha costado regresarla a su lugar totalmente, ¿no? Que por más abdominales a veces que hagas, esa piel se quedó colgada, esto te va a ayudar. Obviamente, como siempre les digo con estos aparatos, seguramente habrá algún video de seguimiento, de preguntas y respuestas y de comparación con el que viene más adelante. Y cuéntenme, por favor, si ya lo han usado, etcétera, etcétera, etcétera. Las únicas contraindicaciones que tiene es que creo que no lo puedes usar, obviamente, si tienes marcapasos, como la mayoría de este tipo de aparatos, y un par de contraindicaciones cuando tienes ciertas cuestiones médicas que se las dejo en la cajita de información. Como les comenté, este sí me lo mandó Nufase México, muchas gracias Nufase México, yo lo amo, yo lo amo. Al momento que estoy grabando este video, no sé, mis amores, si tengo o no tengo un código de descuento para ustedes. En caso de que lo tenga, se los dejo aquí abajo. Y la vigencia, recuerden que hay veces que la cuestión de la vigencia, yo qué más quisiera que dependiera de mí, hay veces que las cosas cambian, como pasó en el video anterior, pero yo se los dejo aquí abajo si es que hay algún código de descuento. En resumen, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta para todas las cuestiones de reafirmar. Si tú ya estás yendo al gimnasio y quieres acelerar un poquito este proceso de marcarte, esto es algo que vas a comprar una sola vez, no tienes que estar yendo a que te hagan no sé qué. Más adelante también, si quieren, les puedo hacer alguna comparativa de lo que te pueden hacer en una clínica contra los aparatos caseros, que obviamente son más lentos, pero de todas maneras funcionan. Cuéntenme aquí abajo si lo quieren, si no lo quieren, si ya lo tienen, si no lo tienen, si se van a esperar al otro video, cuéntenme todo, platíquenmelo aquí abajo. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho, pero mucho, mucho, mucho a seguirles haciendo todo este tipo de reviews y de videos y que un aparato y que ahí viene el otro y que quién sabe qué. Y bueno, mis amores, ahora sí me voy como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos muy, muy pronto.